Muy buenas chicos, en el vídeo de hoy vamos a traer una aplicación para poder conseguir seguidores en Instagram. Una aplicación totalmente nueva, una aplicación que no había traído nunca y gracias a un suscriptor que me la ha pasado al correo. Este es el suscriptor que me ha pasado esta maravillosa aplicación que te voy a explicar cómo funciona y qué vas a tener que hacer para poder crecer de seguidores en Instagram. Si quieres mandarme una aplicación y que también te promocione o alguna página web que no haya subido hasta ahora el canal, puedes mandarme un correo al correo que tienes en pantalla. Entonces me mandarás un correo y añádame también tu Instagram en caso de grabar el vídeo, pues así puedo darte promoción. Muchísimas gracias a este suscriptor por la aplicación que traemos en el vídeo de hoy que es maravillosa para poder crecer de seguidores en Instagram. Vamos a necesitar de una cuenta secundaria, ya sabéis que es una cuenta secundaria, ¿verdad? Una cuenta que te crees ya mismo en Instagram con foto de perfil y tres publicaciones mínimo para iniciar sesión en esta aplicación de aquí. Para descargar esta aplicación tendrás el enlace directo en la descripción de este mismo vídeo. En caso de que bajes a la descripción y no esté, es que lo habré puesto en el comentario fijado. Pero si en el comentario fijado no está, es que está en la descripción. La aplicación es esta de aquí. Primero nos va a salir por defecto dos idiomas, el turco o el inglés. Nosotros seleccionaremos el inglés y le daremos a aceptar. En este caso vamos a seleccionar otra vez abajo del todo inglés. ¿Por qué? Porque así nos va a recargar otra vez la página y en este caso con el idioma en defecto en inglés. ¿Qué vamos a tener que hacer? Café Instagram es una aplicación que te va a hacer ganar seguidores en Instagram. Pues como casi todas vas a conseguir determinados puntos para canjearlos por seguidores en tu cuenta. Vamos a tener que ir a Login with Instagram. Vamos a tener que pinchar aquí, la daremos a OK y aquí nos va a salir esta pantallita de aquí. Aquí vamos a tener que iniciar sesión con la cuenta de Instagram que os comentaba antes al principio del vídeo. Esa cuenta secundaria, con foto de perfil, tres publicaciones, etc. Bien, vamos a introducir número de usuario y contraseña. Una vez puesto el nombre de usuario y contraseña, le daremos a Login, esperaremos a que cargue la pantalla y vamos a ver qué nos aparece. Como veréis, se está cargando y nos va a salir esto de aquí. Vale, perfecto. Primero de todo, todos los días, según nos vayamos conectando, nos van a estar dando las monedas. Quiero que diferenciéis que hay monedas con un like, o sea, con un corazón, y luego otras con el emoticono de un seguidor. ¿Qué quiere decir? Que hay monedas para likes y hay monedas para seguidores. Vamos a darle para canjearla y bueno, nos van a decir un pequeño tutorial de cómo funciona todo. En este caso, pues lo podemos saltar sin ningún problema. Quiero que veáis que tenemos monedas de followers 0 y monedas de likes 5. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que acumular estas monedas para canjearlo luego por seguidores en nuestra cuenta. Si vemos en la aplicación, veremos que es nuestra cuenta secundaria, la que aparece en pantalla. Y no te preocupes porque las monedas que ganes con la cuenta secundaria, luego cuando te envías los seguidores a tu cuenta principal, se van a mantener las monedas. Eso no va a cambiar, ¿vale? Vamos a ver un poquito, vamos a poder transferir monedas de un usuario a otro. O sea, yo consigo tantas monedas y digo, pues lo quiero transferir a esta cuenta. Pues se puede transferir sin ningún problema. Luego tendríamos el apartado de orders, que en el apartado de orders lo tendríamos separado por likes, followers, autolikes, comentarios, views. Todo lo que nosotros hayamos mandado a nuestra cuenta, aparecerá aquí una especie como de registro de las órdenes que hemos mandado. Si vamos al apartado de transacciones, nos van a venir pues cuando hemos conseguido las monedas y todo esto. Bueno, pues va a ser una especie como de historial de las monedas que hemos conseguido. En el top user van a ser top usuarios que más monedas están consiguiendo y más están utilizando esta aplicación. Luego tendremos estadísticas, luego tendremos la parte plus que ya sería pagando, que no te lo recomiendo porque todo lo que es pagando, pues como que no. Pues como que no, porque se puede conseguir de forma gratuita. Pero bien, te voy a contar cómo vas a ganar las monedas. ¿Qué vas a tener que hacer? Vas a tener que dirigirte al tercer apartado de todos, el de la mano con la moneda. Y una vez aquí, quiero que miréis arriba que puedes seleccionar comentario, like, follow o mix. El mix significa que vas a conseguir monedas pues para likes o para seguidores, ambas. En este caso, si nos interesa follow, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar el apartado de follow. Y podríamos poner autofollow para que sea automático y por cada persona que sigamos nos van a estar dando monedas. O podríamos darle a follow normal para hacerlo nosotros de forma manual. Voy a darle autofollow y quiero que veáis que poco a poco va a ir siguiendo a estas personas. Lo va a hacer más o menos con un intervalo de tiempo para que Instagram no te detecte, como si lo estuvieras haciendo tú desde el propio Instagram. Recuerda que hay que hacerlo poquito a poco. Si lo haces muy rápido, Instagram te puede bloquear. Por lo menos una semana. Así que lo mejor es hacer que la aplicación vaya a su tiempo. Vamos a darle a stop y quiero que veáis que ya arriba del todo, bueno, en el apartado principal, donde teníamos 0 monedas de seguidores, ahora tenemos 5. Ahora simplemente sería conseguir las monedas suficientes para canjearlo por lo que nosotros queramos. ¿Dónde lo canjeamos? En el segundo apartado de todos. Quiero que veáis que mínimo son 200 monedas por 100 seguidores. El precio no está nada mal porque puedes conseguir 200 monedas de forma muy fácil. Y por último, 22.000 monedas por 11.000 seguidores, que son muchísimos. Ahora bien, tú tienes monedas suficientes para pasarte seguidores. ¿Qué vas a tener que hacer? Pasártelo a tu cuenta principal. ¿Cómo? Vas a ir a la lupita de buscar arriba del todo y aquí introducirás el nombre de usuario o el enlace de la cuenta que quieres hacer llegar los seguidores. En este caso, pues la mía original es dalod.oficial, todo sin el arroba. Vamos a darle a buscar y bueno, como veréis, aparece una lista de usuarios y el mío, el original, es este de aquí. Seleccionaríamos el usuario, canjearíamos las monedas y nos llegarían los seguidores sin ningún problema. Creo que es una aplicación que no había traído nunca al canal y aunque tiene un funcionamiento lento en plan porque te dan una moneda por cada seguidor, hemos visto que en otras aplicaciones te suelen dar más monedas, pero no pasa nada. O sea, poquito a poco, ten en cuenta que lo que está siguiendo es la cuenta secundaria. O sea, que da igual las personas que sigas. Lo importante es que consigue las monedas suficientes y te lo pases a tu cuenta principal. Recuerda que 200 monedas son 100 seguidores, que es una locura, o sea, bastante rápido se puede conseguir y podrías llegar a ganar, pues mira, 11.000 seguidores como lo que viene en la aplicación. Pues yo creo que invirtiendo todos los días un poquito, al cabo del mes vas a poder canjearlo por 11.000 seguidores en Instagram. Creo que está súper bien. Una aplicación que sí que funciona, que sí que llegan los seguidores, son seguidores totalmente reales de todas las partes del mundo. Entonces el problema no te van a seguir ni de tu ciudad ni de tu país, puede que sí, pero vamos, es en el mundo a nivel mundial. Pero bueno, implementalo poquito a poco en tu día a día, haz crecer un poquito más tu cuenta de Instagram. Ya sabes que ese es mi propósito, ayudarte un poquito. Y muchas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Recuerda que en la descripción vas a tener un enlace por si quieres comprar diamantes en Top Follow. Esto te va a servir para conseguir miles de seguidores en apenas segundos. Muchas gracias por haber visto el vídeo y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.